El pleno del Consejo de Ministros El pleno del Consejo de Ministros La Presidenta del Tribunal Constitucional La Fiscal de la Nación El Defensor del Pueblo El Contralor General de la República Y por parte del Ejecutivo me acompañaba el primer ministro, el ministro de Salud y el ministro de Justicia Tuvimos una larga conversación de aproximadamente tres horas, muy productiva Con aportes, comentarios y recomendaciones que muestran la voluntad de todas las instituciones De contribuir para salir satisfactoriamente de esta situación Para enfrentar de manera adecuada esta enfermedad, esta pandemia Que ya abarca a 200 países en el mundo Y que en el Perú estamos juntos, instituciones de la mano de la población Para hacer frente con la mejor preparación que podamos a esta enfermedad Hoy día estamos 8 de abril Y el tema que hemos tratado al final De evaluar la situación con los miembros del Consejo de Estado También que ha sido el tema De análisis y debate En este Consejo de Ministros En base a una exposición que nos hizo El ministro de Salud Acompañado De esta comisión De prospectiva Donde va evaluando la evolución de la curva De la enfermedad El COVID-19 Coronavirus Y también En una reunión virtual Que se tuvo ayer Con el Consejo Directivo De la Asamblea Nacional De Gobiernos Regionales Y Luego hoy Los gobiernos regionales han tenido una reunión Ampliada Donde también nos hacen llegar su apreciación Dado que Estamos a muy pocos días De la culminación de este estado de emergencia Que está Como fecha de culminación Este domingo 12 de abril Y la conclusión En función a la información Técnica, científica, profesional Es que no podemos Bajar la guardia No podemos Disminuir el esfuerzo Que estamos haciendo Que está teniendo buenos resultados En la lucha contra el coronavirus Justo cuando estamos en la etapa Más difícil De este De esta forma de encarar la enfermedad Que tenemos como país Hemos visto la información Que ahora es más abundante Hasta hace dos días Teníamos como referencia En todo el mes Alrededor de 21 mil Pruebas De personas A las cuales Se le había hecho El procedimiento Para ver si tenían O no tenían El virus En su organismo En solo dos días Hoy el reporte Que nos hace el Ministerio de Salud Es de cerca de 40 mil Personas Que han sido Muestriadas Y que ya tenemos También una información Mucho más amplia Que nos indica A través de otros valores Cómo va la evolución De la enfermedad De tal forma Que con toda Esa evidencia Científica Esta Cambio de opiniones Con diferentes instituciones Nacionales Como también De carácter regional Y también viendo Por ejemplo La opinión Del colegio médico Que también Se basa En la información Propia Que ellos Elaboran Y que corrobora Lo que Trabajamos Nosotros aquí Desde el gobierno Es que se hace Necesario Se hace Imprescindible Tener que Extender Este estado De emergencia Por dos semanas Este estado De emergencia Que culminaba El día Domingo 12 De abril Se extiende Hasta el día Domingo 26 de abril Con eso Vamos a garantizar Que el esfuerzo Que todos los peruanos Estamos haciendo En estas semanas Se pueda sostener Y mantener En el futuro No queremos No queremos Que haya riesgo De que este Gran esfuerzo Por adelantar La culminación Del estado De emergencia A lo que realmente Los profesionales Y los expertos Recomiendan Terminemos revirtiendo Esta situación Queremos Y lo hemos Y lo hemos Dicho Desde un Inicio Que el esfuerzo Que hagamos Vaya dirigido A minimizar Los grandes Efectos Que tiene Esta enfermedad En todos Los aspectos Del ser humano El más importante En su integridad En su salud En la vida Que es lo más importante Que hay que preservar Pero también En los aspectos Diversos De la sociedad Que requieren También Acciones Decididas Que vamos Tomando Día a día Con esas Con esa ya Decisión tomada Es que vamos A ver Sobre diversos Puntos En carácter Social De carácter Económico De carácter Laboral Que tenemos Que tomar en cuenta Para que Los efectos Sean los menores Posibles A la población Que es a la que Nos debemos Y que a la cual Le pedimos Su apoyo Su comprensión En este momento Difícil Uno podría Preguntarse Y por qué no Desde el principio Del mes de abril Se dijo que iba a ser Hasta el 26 Porque estamos Tomando cada decisión En base a la evaluación Que vamos Ajustando Día a día Porque Esta enfermedad Es una enfermedad Que está Cambiando Las características Propias De la existencia De toda la humanidad Decían por ejemplo Y veíamos Que solamente Esta enfermedad En una ciudad Tan emblemática En Estados Unidos Como es Nueva York Y ha generado Más Muertes Que los atentados El atentado Terrorista Que tuvo Hace algunos años Que generaron También una conmoción No solamente En ese país Sino a nivel mundial Y es la enfermedad Este virus Este enemigo Que es invisible Y ha generado Más pérdidas De vidas humanas Y seguramente Continuará Generando pérdidas De vidas humanas En esa ciudad Y en ese país Como también Lo está originando Aquí en nuestro país Y estamos haciendo El gran esfuerzo Para que Estas sean Las menos Posibles En número Estamos haciendo Todo el esfuerzo Para poder controlar Que la evolución De pacientes Que estén con el virus Que estén hospitalizados Que estén en UCI Y que finalmente A pesar del esfuerzo Que hacemos Fallezcan Sea La menor cantidad posible A eso va Todo nuestro esfuerzo Y para ello Estamos tomando Una serie de decisiones Colaterales Complementarias En todos los demás aspectos Para poder hacer Y evadir A este Este estado De emergencia Y poder Atender Las consecuencias Que se generan Del mismo A través de una atención En todos los aspectos Por eso yo agradezco A todos los que se suman A este esfuerzo Hemos tenido hoy Reunión con el Consejo de Estado Vamos a tener Una reunión semanal Nos vamos a reunir El próximo miércoles Hay Aportes Y recomendaciones Realmente Que son importantes Que lo estamos acogiendo Y lo estamos implementando A través De diversas medidas Como yo le decía Hace solamente dos días Informamos Que habían 21 mil Muestras Que habíamos tomado Si ahora sumamos Las muestras Moleculares Y las muestras Para prueba rápida Tenemos 39 mil 599 Personas Que han sido Muestriadas Pero siempre queremos Dar la información Por separado Para que Sabemos el total Pero por separado Para hacer La evolución En cada una de ellas ¿No? Pruebas Moleculares Tenemos A la fecha 23 mil 255 Que Cuyo resultado Negativo De las mismas Son 19 mil 641 Y positivo 3 mil 614 Pruebas rápidas En tan solo Tres días Ya Hemos Realizado 16 mil 344 Pruebas rápidas De las cuales 15 mil 616 Son negativas Y han dado 728 Hubo un resultado Positivo O sea que si Totalizamos Tenemos que De las 39 mil 599 Muestras Que hemos tomado Hay 35 mil 257 Negativas Y tenemos 4 mil 342 Positivas Hay que tomar en cuenta Que respecto al día De ayer Hay un incremento Significativo Porque Prácticamente Estamos dando Una data Que duplica La cantidad De personas Muestreadas Entonces Pero vamos a ir Incrementando Porque eso es también Lo que indican Los especialistas Que en la medida Que la muestra Sea más grande Vamos a tener Más ubicado Al virus Y cómo se desplaza Para poder Combatirlo directamente Así que No Escatimaremos Esfuerzos Y hemos distribuido Como ayer lo dijimos Estas muestras A las diversas Regiones Del país Para que puedan hacerlo Dentro de su jurisdicción Hay regiones Que tienen Muy pocas Personas Que han dado Positiva Una Dos Tres personas Hay que hacer Un gran esfuerzo Para acercar Al virus En esa persona Y su entorno Y no permitir Que se expanda El contagio Hay otras regiones Que donde El nivel de contagio Es mayor Y entonces Ahí tenemos Que hacer una estrategia Zonificada Y eso lo saben Perfectamente El equipo de salud Que está trabajando De manera articulada Con todas Con todas Las regiones Quiero Manifestar Que el día De ayer Se han detenido Poco más De mil Personas Que como lo hemos Dicho Con indicadores De días Pasados Que eran Por el orden De dos mil Seiscientos Tres mil Personas detenidas Vemos que Poco a poco Se está tomando Una mayor Conciencia De la población De respeto De estas disposiciones Que va en beneficio De ellos Y de toda la población Del país Manifestarles Que Como saben ustedes Mañana Que es jueves Y viernes De Semana Santa Que eran feriados La inmovilización Obligatoria Es de todo el día Eso ha originado Como es lógico Que el día Martes Ayer Y hoy día Miércoles Haya una Mayor afluencia De personas Principalmente En los mercados Haciendo las adquisiciones Para toda la semana Lo que también Ya hemos tomado Que en estas dos semanas De extensión Solamente El único día Que será De inmovilización Obligatoria Serán Los domingos Estas dos semanas De extensión De lunes a sábado Se permitirá La salida De las personas Que están autorizadas Es decir Las personas Que en cada una De las familias Tienen que salir De manera indistinta Si corresponde A hombre O mujer Para hacer las compras De alimentos O a la farmacia O si tienen que ir a hacer Algún Cobro en el banco De estas transferencias Que estamos Como gobierno Haciendo a las personas Más vulnerables A propósito De ello Manifestar Que de De este Segmento De la población En vulnerabilidad Que estamos Atendiendo Con un Aporte Económico Una transferencia Económica De 760 soles Que lo estamos Haciendo en dos partes 380 y 380 Son 3 millones Y medio De personas De hogares Las que están Siendo Atendidas Y favorecidas Y manifestarles Que este 3 millones Y medio De hogares Más o menos Ya la mitad Han sido atendidas Hay un millón 700 mil Que han sido atendidas Pero ahora Se está sumando Al grupo Inicial Que está siendo Atendido Con el padrón Que elaboró El MIDIS El Ministerio De Desarrollo Inclusión Social Que comprende 2 millones 700 mil De los cuales Ya más del 65% Ya se Ha recibido Este aporte De 380 soles A partir del día De hoy Los casi 800 mil Trabajadores Independientes O Como también Se los conoce Trabajadores Informales También a partir Del día De hoy Van a poder Acceder A esos 380 soles Así que Les pedimos El apoyo Les pedimos Hasta cierto punto El sacrificio Que hay que hacer Para juntos Enfrentar De manera adecuada Esta enfermedad Pero también Como Estado Estamos dando El esfuerzo Para que Con recursos propios De tesoro público Atender a las personas Más vulnerables Hemos dicho Que estos 3 millones De hogares Que ya están Identificados Y que están En proceso De recibir Los 380 soles Y luego 380 soles Adicionales Para llegar A los 760 soles No son los únicos Que estamos Haciendo un esfuerzo Adicional Para incluir Una mayor cantidad De hogares De hogares Que también Necesitan Este apoyo Y eso es Lo que estamos Trabajando Y precisamente Tenemos como agenda De ahora Y de los próximos días De identificarlos Para hacer los procedimientos También De transferencia Correspondiente Hay una serie De disposiciones Que se han Dado También Para apoyar A los trabajadores Que Estando En planilla Requieren Por la También Vulnerabilidad De las empresas Que Por no tener Ingresos En esta En estos días En esta semana Por el esfuerzo Que hacen De mantener Su planilla Nosotros estamos Haciendo una Subvención Del 35% De la planilla Para los trabajadores Que ganen Menos de 1500 soles Este subsidio Que es del orden De los 600 millones De soles Lo hacemos Para apoyar Precisamente A la clase Trabajadora Para en la medida De lo posible Los efectos Sean Los menores De perjuicio Para ellos Van a haber Efectos Este problema Está generando Esta enfermedad Está generando problemas A nivel mundial Obviamente Nosotros También estamos Sufriendo esos problemas En nuestro país Pero tratamos Con estas normas Y para eso Tenemos aquí Todo un gabinete Que trabajamos Las 24 horas Del día Con nuestro mayor esfuerzo Para ver Por dónde Adicionalmente Vamos atendiendo Las necesidades De la población Se dispuso El retiro De la CTS Hasta por 2400 soles Para También los trabajadores Esto Permite que 4 mil millones De soles Puedan retirar Y puedan contar Con ese efectivo Porque Para eso Cuando uno Dispone De algún ahorro Algún respaldo Es para los momentos De dificultad Y ahora El Perú La sociedad Está en un momento De dificultad Y estamos buscando Todos los recursos Posibles Para poder superar Esto de acá Es un momento difícil Es momento difícil Pero que lo vamos A superar No tengo la menor duda Vamos a superar Este momento Y cuando pase Lo más difícil Y comencemos Nuevamente De manera gradual Y progresiva Retomar nuestras Actividades diarias Tengan la seguridad Que con la fortaleza Que tenemos los peruanos Que con El gran potencial De riqueza Que tiene nuestro país Vamos a lograr Articular un esfuerzo Común de todos Para que cuando Hayamos enfrentado Y superado Esta enfermedad Podamos salir Con este camino De progreso Y desarrollo Que estamos seguros Que lo podemos Alcanzar juntos Todos los peruanos Yo quisiera Dejar a las A los medios De comunicación Para que Puedan hacer Las preguntas A los ministros Que están aquí En esta oportunidad Acompañándonos Por favor A iniciar Entonces Con la ronda De preguntas Virtuales Tenemos las preguntas De Radio Santo Domingo De Chimbote Ancash Y de Radio Satel De Lampa En Puno Ambos medios De comunicación Consultan Sobre el sector Minero Acerca De los casos Confirmados De pacientes COVID-19 Relacionados Con Antamina Y otras mineras Lo que ha provocado Que los trabajadores Pidan el cese De sus labores Y quieran Retornar A sus casas También También Preguntan Con referencia Al decreto Supremo Número 044 2020 PCM Y las medidas Adoptadas Por el estado De emergencia Nacional Y aislamiento Social Obligatorio Que rige Desde el lunes 16 de marzo Y que no Contempla Que la actividad Minera Es esencial Para que siga Operando Se dio la autorización A través del Ministerio de la Producción A las empresas Mineras Y empresas Que se dedican A la fabricación Y comercialización De explosivos Accesorios Y agentes De voladura Para que sigan Operando Y se autoriza Al personal De estas empresas Cuando no hay Una opción En el pase Especial De tránsito Para ellos El premier Ceballos Indicó Que la medida De aislamiento Social Es para todos Porque las Empresas mineras No cumplen Lo establecido Por su gobierno Gracias A los medios De comunicación De ANCAS Y de PUNO Que están Requiriendo Esta información Yo dejaría Para que la primera Parte De esta respuesta Esté en manos De nuestro Primer Ministro Y luego Complemente La Ministra De la Producción Que son temas Que refieren A su sector Por favor Presidente Gracias Si son temas Recurrentes Que hemos venido Abordándolos En lo que es La Comisión Multisectorial Cuando se dio El primer dispositivo Que determina La emergencia Nacional Y la cuarentena Ahí se estableció De manera expresa Qué actividades Se mantenían Vigentes Los bancos Los servicios Públicos La cadena alimenticia Farmacias Salud En general Y también Se estableció Que de manera Excepcional Cada sector Podía habilitar Determinadas Actividades En el caso Preciso De la pregunta Desde un primer Momento La actividad Minera Ha estado Permitida Pero obviamente Bajo ciertos Parámetros O condicionamientos En primera instancia Que esté Encapsulada Es decir En un absoluto Aislamiento Y lo segundo Que esté sujeto A protocolos Bastante Rigurosos Y que están Permanentemente Supervisados Especialmente Por el Ministerio De Salud A efecto De ello Tenemos Hoy día Algún contencioso Porque hay un número De trabajadores Determinados En cada Yacimiento Minero De que Ya está Treinta días Aislados Y han hecho Un requerimiento Para poder Bajar Estamos En evaluación Lo otro Es que No todos Los yacimientos Mineros De manera General Han estado Habilitados Se hizo Una Diferencia Aquellos Que estaban En un espacio De total Aislamiento Estaba permitido Sin ningún Contacto Con la parte Externa Y aquellos Por ejemplo Yacimientos Que tenían Los campamentos En el radio Urbano Estaban Imposibilitados De hacerlo Excepcionalmente Para materias Ambientales Y de salud Como efectivamente Se ha venido Supervisando En estas últimas Horas Ahora Hay un caso Concreto Que se ha suscitado En lo que es Antamina Se han evidenciado Algunos contagios Sin embargo Obviamente Estos están Focalizados Han sido Oportunamente Detectados Están sujetos A un tratamiento Y se ha dispuesto El reforzamiento De los protocolos De salud Gracias Por favor Ministra De la producción Gracias Presidente Muy buenas tardes Con todos Efectivamente Como bien señaló El premier Desde la primera Cuarentena Existe La autorización Para que operen Las empresas mineras Pero solo Para actividades Críticas En ese sentido Ya de cara A la segunda Cuarentena Recibimos La necesidad De tener Que proveerles De insumos Toda vez Que se ponía En riesgo El tema Del tratamiento De agua Si eso Podría Generar Contaminación Ambiental En ese Sentido En la segunda Cuarentena Se exceptúa A las empresas Proveedores De insumos Solo Para activos Críticos Para que puedan Provisionar Y evitar Esta contaminación Debemos señalar Debemos señalar Que en la Actualidad Lo que tiene Que ver Con el Dispendio De explosivos O comercialización De los mismos No está Autorizado Porque no es Parte de los Insumos Que se Utilicen En las Actividades Críticas Por lo Tanto Esa Actividad No está Exceptuada En la Norma Por favor Gracias señor Presidente La siguiente Pregunta Es del Diario Perú 21 La pregunta Es cómo Se va Reparar El problema De las Aglomeraciones En los Mercados Ocasionando Tremendos Focos De contagio Estas Se han Producido A partir De la Decisión De dictar Días De aislamiento Total Consultó Con Psicólogos Sociales Con Antropólogos Para evaluar Cuál Sería La Reacción Ciudadana Frente A la Cuarentena Mire Como Lo hemos Comentado En Reiteradas Oportunidades La Situación Inédita Que estamos Viviendo En el Perú Y en El Mundo Por Esta Pandemia Que Algunos Expertos Y Especialistas La Comparan Con La Gripe Española De Inicios Del Siglo Pasado Algunos Se van Mucho Más Atrás Lo Que Queda Absolutamente Claro Que Cada Decisión Que Vamos Tomando La Vamos Haciendo En Función De El Aporte La Evaluación La Sugerencia De Distinguidos Profesionales En Las Diversas Materias Pero La Evaluación De Resultado De La Medida Solamente Se Hace Con Los Resultados Medidos Objetivamente Después De Tomarla O sea No Existe Para Nada Una Seguridad De Que Una Medida Va A Tener Exactamente Como Resultado Del Objetivo Que Habíamos Propuesto En Términos Generales Estamos Yendo Según Lo Que Habíamos Planificado Pero En El Proceso Hay Que Ser Ajustes La Recomendación De Que El Jueves Y Viernes De La Semana Santa Que Normalmente Siempre Son Feriados Sea De Inmovilización Total Obligatoria Iba En El Sentido De Ajustar Más La Inmovilización También Del Virus ¿No? Eso Ha Generado Si Lo Tenemos Que Ver Porque Lo Hemos Visto Una Mayor Concentración En Los Días Previos Principalmente En Los Centros De Abasto En Los Mercados En Los Centros Comerciales Entonces Se Está Evaluando Cómo Va A 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 T A A A haber habido, que lo estamos analizando y recabando la información de manera objetiva en los días previos, va a ser largamente compensada con la inmovilización total que se van a dar mañana jueves y hasta mañana viernes. Para culminar esta ronda tenemos la pregunta de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, APEP. La pregunta dice, presidente Vizcarra, a más de un mes de aparecer en Perú el primer caso de coronavirus, se han hecho unas 21.500 pruebas de descarte y se anunció que se iban a hacer hasta 5.000 diarias. Teniendo en cuenta que las pruebas son claves para la estrategia de prevención, ¿por qué no está creciendo el número de pruebas y qué porcentaje se hacen en Lima y cuántos en provincias? Agricultores de zonas remotas e indígenas de Amazonas están reclamando que no reciben asistencia. ¿Habrá algún bono o ayuda concreta para este sector también vulnerable? Muchas gracias por esas preguntas, por en general por todas las preguntas que nos permite siempre precisar con mayor detalle en la respuesta a la información que requiere la población. Yo le paso para que responda la primera pregunta al ministro de Salud y la segunda pregunta, Sonia, la ministra de Cultura. Está hablando de poblaciones indígenas, en general de Amazonas, pero en general de Perú, ¿qué tratamiento estamos planteando ahora en esta nueva etapa? Por favor, ministro Víctor. Muy buenas tardes. En relación con la evolución de la implementación del diagnóstico por laboratorio, hemos ido progresando rápidamente y, como se ha explicado, diversificando nuestras herramientas. Cuando ingresé o cuando tomé la cartera, estábamos haciendo aproximadamente 500 pruebas diarias, exclusivamente moleculares. Como dijo el presidente, esto ha ido subiendo progresivamente hasta haber hecho 40 mil, casi 40 mil pruebas, pero ahora la hacemos tanto las moleculares como las serológicas. Solo entre el día de ayer y el día de hoy hemos crecido en 8 mil pruebas. Nuestro objetivo, aunque ambicioso, es necesario hacerlo para poder tener un mapa completo de cómo evoluciona la epidemia en nuestro país. Nuestro objetivo es llegar a hacer 12 mil pruebas diarias, ya sea combinadas y dependiendo de la región. En relación con la distribución, nosotros hacemos la distribución de los productos en el país, tomando básicamente dos criterios, densidad poblacional y la presencia de los casos positivos. Lima concentra el 70% de los casos hasta el momento y además vive un tercio de la población, por lo tanto, la mayor cantidad de las pruebas van destinadas a Lima. Aprovecho, señor presidente, para informar a la comunidad que estamos avanzando en otro frente, que es desde la instalación del comité, del comando operativo COVID. Ya en este momento nos encontramos en Piura, en Tumbes, estamos en Loreto y la que comanda este grupo se encuentra en estos momentos en Arequipa. En todos los lugares estamos asistiendo, si es que no, interviniendo para reorganizar la respuesta de los servicios de salud, incrementando tanto la hospitalización como las unidades de cuidados intensivos en todos los casos. Finalmente, si me permite, agradecer a la generosidad y la solidaridad de las mujeres que han salido el día de hoy y han donado sangre. Tenemos cerca de 100 mujeres que han donado sangre esperando en los centros de abastos y han sido solidarios con el sistema de salud, a los cuales se suma el Club Alianza Lima, que el día de hoy también ha donado y se los agradezco. Todos estamos jugando por el Perú. Aquí hay solidaridad de todos, así que agradece nuestro ministro, quien se reconoce como hincha de la U, reconoce a Club Alianza Lima por esta solidaridad. Es que aquí ya no es tema de clubes, no es tema de partidos políticos, no es tema de religiones, no es tema de nada, es tema de Perú. Todos tenemos que jugar este partido, todos tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo. Si todos lo hacemos como lo está haciendo la mayoría de la población, no tengo la menor duda que vamos a salir de manera satisfactoria de esta difícil situación que enfrenta todo el mundo. Por favor, Sonia, sobre la segunda parte de la pregunta de la Asociación de Prensa Extranjera. Gracias, señor presidente. Históricamente sabemos del cruel impacto que pueden tener unas epidemias en las poblaciones originarias. Y desde tanto del sector cultura como todos los otros sectores que tienen que ver con pueblos originarios en la Amazonía, estamos trabajando y coordinando con las organizaciones nacionales y regionales de poblaciones indígenas para ver cuál es la logística para respetando el aislamiento que las mismas comunidades están promoviendo y decidiendo con mucho esfuerzo, ver cómo nos acercamos a ellos, llevando tanto como víveres, recursos y todos los elementos que necesitan para su vida cotidiana. Entonces hay un trabajo, porque esto es algo contradictorio, se procura el aislamiento, pero de alguna manera vamos a tener que acercarnos y por eso estamos trabajando de una manera ya pronta con los Pías para poder llegar a una parte importante de unos 90.000 de estos 330.000 ciudadanos que son parte de las comunidades originarias en la Amazonía. Gracias, ministra. Efectivamente, no podemos dejar de atender a nadie en nuestro país. Todos son importantes. Y si no hemos llegado a algún sector de la población, no es en absoluto por indiferencia. Es porque existen dificultades en los mecanismos para llegar ahora. Pero vamos a hacer el esfuerzo de llegar absolutamente en una asistencia a los que realmente necesitan. Las comunidades indígenas, las comunidades nativas, las comunidades amazónicas, los pueblos originarios, obviamente están en nuestro pensamiento, son parte de nuestra preocupación. Pero la lejanía, la dificultad para llegar a donde están, está demorando un poco nuestra atención. Pero la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la ministra de Cultura, la ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables, son absolutamente conscientes del esfuerzo que estamos haciendo y que tengan la seguridad que no es indiferencia en absoluto de nuestro gobierno. Es dificultades propias de un país con limitaciones, de un país extenso, de difícil acceso a donde quisiéramos llegar, pero estamos en el camino de hacerlo y buscando los mecanismos adecuados para lograrlo. Para concluir, manifestar que los compromisos de un mayor esfuerzo para muestrear a la mayor cantidad de personas se van evidenciando en esta semana. Y esto va a ayudar mucho en esta etapa final de la cuarentena. Y digo cuarentena porque ahora sí se puede hablar de cuarentena. Cuando dimos el primer plazo del estado de emergencia, que eran de 15 días, alguien me llamó la atención de que estaba usando mal el término. Me dijo, ¿cómo estás diciendo cuarentena si son 15 días? Miren, al final un poco la propia enfermedad, la obligación de la evolución de la misma, nos lleva a que finalmente la suma de los tres periodos llegan a lo que se define como cuarentena, que son 40 días. Y con este tiempo estamos realmente con el esfuerzo y el enfoque para que se supere y de ahí con un proceso gradual podamos seguir controlando el efecto de este coronavirus hacia adelante. Así que esta cuarentena va a tener mejores elementos de análisis en la medida que tengamos una mayor cantidad de personas muestreadas. Y solamente de lunes al miércoles hemos casi duplicado, mejorando y aumentando la cifra de pruebas moleculares, pero también con la suma de las pruebas rápidas, que también es un índice importante de datos estadísticos para la toma de decisiones. Y vamos a llegar a la meta que se ha propuesto el propio ministro de Salud para tener un monitoreo mucho más preciso, exacto, para que las decisiones que tomemos post-cuarentena, cuando concluya esta cuarentena, después del 26 de abril, nos permita ir recuperando la normalidad, una normalidad que no significa regresar exactamente a la forma de convivir antes de este proceso, pero focalizando los sitios donde todavía permanecen los virus y los contagiados para que estén siempre bajo control. Entonces, ayuda mucho tener más muestras y eso vamos a insistir en ello. Por último, para terminar, un pedido que se los hago a diario. Por favor, a todos los peruanos y peruanas, si queremos tener éxito en este esfuerzo que estamos haciendo todos, cumplamos las indicaciones, cumplamos las disposiciones, solamente en caso de emergencia o urgencia salgan de sus viviendas. ¿Qué cosa es una emergencia? Que me quedé sin alimentos. O sea, que no tengo que comer y tengo que ir a adquirirlos a un mercado. Pero si tengo los alimentos suficientes que me alcanzan para tres, cuatro días, no tengo que salir. O sea, eso no es una emergencia, eso no es una urgencia, porque tengo. O sea, cuando ya no tengo, ahí salgo. Entonces, solamente cuando es emergencia, cuando es urgencia, o tengo un problema de salud, obviamente ahí tengo que salir para atender el problema de salud o para comprar una medicina. Pero si tengo la medicina y me alcanza para una semana, no tengo que salir a comprar. Evitemos salir. Eso es todo el secreto para poder vencer a esta enfermedad. No nos movilicemos. Dejemos al virus así, quieto donde está. Y si está quieto con los que están infectados, no lo pueden transmitir. Y si nosotros no nos movilizamos, no nos van a contagiar. Salgamos solamente en caso de urgencia, solamente en caso de emergencia. Salgamos cuando, si nos quedamos, pongo en peligro la salud de mi familia. Si podemos quedarnos y podemos superar esta pequeña necesidad sin salir, hagamos. Ese esfuerzo es sumamente importante. Con los días que quedan para llegar al 26 de abril, estamos seguros que las curvas que nos han mostrado hoy día, y que ya dentro de la gravedad de la situación, muestran ya una ligera mejora que es lo que estábamos esperando. Esta proyección con el apoyo de ustedes va a lograr tener los resultados que todos esperamos y que nos va a hacer sentir más orgullosos de ser peruanos que cuando nos juntamos y nos pusimos una meta grande, una meta difícil. Con el apoyo de todos la cumplimos y de esta manera podemos enfrentar de manera adecuada esta enfermedad. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.